Laudes de hoy, lunes 22 de mayo, lunes de la séptima semana de Pascua. Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo. Venid, adorémosle. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande. Soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar. Porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid. Postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón. Como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Y dudaron de mí. Aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años. Aquella generación me repugnó. Y dije. Es un pueblo de corazón extraviado. Que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera. Que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo. El Señor. Que nos prometió el Espíritu Santo. Venid. Adorémosle. Aleluya. Amén. 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 Dios mío, dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre, dichosos los que encuentran en ti su fuerza, al preparar su peregrinación, cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana, los cubriera de bendiciones, caminan de altura en altura, hasta ver a Dios en Sion, Señor de los ejércitos, escucha mi súplica, atiéndeme, Dios de Jacob, fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido, un solo día en tu casa, vale más que otros mil, y prefiero el umbral de la casa de Dios, a vivir con los malvados, porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria, el Señor no niega sus bienes, a los de conducta intachable, Señor de los ejércitos, dichoso el hombre, que confía en ti, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Mi corazón y mi carne se alegran por ti, Dios vivo, aleluya. Pueblos numerosos caminarán hacia el monte del Señor, aleluya. Al final de los días estará firme, el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos, dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor, será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos, de las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas, no alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra, casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblos numerosos caminarán hacia el monte del Señor, aleluya. Decida los pueblos, el Señor es Rey, aleluya. Cantad al Señor, un cántico nuevo. Cantad al Señor, toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia. Mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decida los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe, y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegrese el cielo, goce la tierra. Retunde el mar y cuanto lo llena. Pitore en los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor, que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia. Y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Decida los pueblos, el Señor es rey. Aleluya. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque, si proclamas con tu boca a Jesús como Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación, y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, no os fiéis de cualquier espíritu. Examinadlos si provienen de Dios, porque se han presentado muchos falsos profetas en el mundo. En esto podéis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconozca a Jesucristo, que ha venido en la carne, es de Dios. Pero el espíritu que no reconozca a Jesús no es de Dios, es del Anticristo. De quien habéis oído que estaba por llegar. Pues bien, ya está ahora en el mundo. Pero vosotros, hijos míos, sois de Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. Dios, quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En eso distinguíamos al espíritu de la verdad y al espíritu del error. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene. En que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó, y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene. En que Dios envió al mundo a su Hijo único. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo único. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya. De las Catequesis de San Cirilo de Jerusalén. Obispo. El agua que yo le dé se convertirá en Él en manantial de agua viva, que brota para comunicar vida eterna. Se nos habla aquí de un nuevo género de agua. Un agua viva y que brota. Pero que brota sólo sobre los que son dignos de ella. Más. Porque el Señor da el nombre de agua a la gracia del Espíritu. Porque el agua es condición necesaria para la pervivencia de todas las cosas. Porque el agua es el origen de las plantas y de los seres vivos. Porque el agua de la lluvia baja del cielo. Porque, deslizándose en un curso siempre igual, produce efectos diferentes. Diversa es, en efecto, su virtualidad en una palmera o en una vid. Aunque en todos es ella quien lo hace todo. Ella es siempre la misma, en cualquiera de sus manifestaciones. Pues la lluvia, aunque cae siempre del mismo modo, se acomoda a la estructura de los seres que la reciben, dando a cada uno de ellos lo que necesitan. De manera semejante, el Espíritu Santo, siendo uno solo y siempre el mismo e indivisible, reparte a cada uno sus gracias según su beneplácito. Y, del mismo modo que el árbol seco, al recibir el agua, germina, así también el alma pecadora, al recibir del Espíritu Santo el don del arrepentimiento, produce frutos de justicia. Siendo él, pues, siempre igual y el mismo, produce diversos efectos, según el beneplácito de Dios y en el nombre de Cristo. En efecto, se sirve de la lengua de uno para comunicar la sabiduría. A otro le ilumina la mente con el don de profecía. A este le da el poder de ahuyentar los demonios. A aquel le concede el don de interpretar las Escrituras. A uno lo confirma en la temperancia. A otro lo instruye en lo pertinente a la misericordia. A este le enseña a ayunar, y a soportar el esfuerzo de la vida ascética. A aquel a despreciar las cosas corporales. A otro más lo hace apto para el martirio. Así, se manifiesta diverso en cada uno, permaneciendo él siempre igual en sí mismo, tal como está escrito. A cada uno se le otorga la manifestación del espíritu para común utilidad. Su actuación en el alma es suave y apacible. Su experiencia es agradable y placentera y su yugo es levísimo. Su venida va precedida de los rayos brillantes de su luz y de su ciencia. Viene con la bondad de genuino protector, pues viene a salvar, a curar, a enseñar, a aconsejar, a fortalecer, a consolar, a iluminar, en primer lugar, la mente del que lo recibe. Y, después, por las obras de éste, la mente de los demás. Y, del mismo modo que el que se hallaba en tinieblas. Al salir el sol, recibe su luz en los ojos del cuerpo, y contempla con toda claridad lo que antes no veía. Así también al que es hallado digno del don del Espíritu Santo se le ilumina el alma y, levantado por encima de su razón natural, de lo que antes ignoraba. De las catequesis de San Cirilo de Jerusalén, obispo. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. ¡Aleluya! Vosotros sois cuerpo de Cristo, y sois miembros unos de otros. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. ¡Aleluya! Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús. Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús. ¿Ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas. Pero tened valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el mundo tendréis luchas. Pero tened valor, yo he vencido al mundo. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia, todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre, y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el mundo tendréis luchas Pero tened valor Yo he vencido al mundo Aleluya Bendigamos a Cristo Que nos prometió enviar el Espíritu Santo Que procede del Padre Y supliquémosle Diciendo Señor, danos tu Espíritu Te damos gracias Señor Jesús Y por medio de ti Bendecimos también al Padre En el Espíritu Santo Y te pedimos que hoy Todas nuestras palabras y obras Sean según tu voluntad Señor, danos tu Espíritu Concédenos vivir de tu Espíritu Para ser de verdad Miembros vivos de tu cuerpo Señor, danos tu Espíritu Haz que no juzguemos Ni menospreciemos A ninguno de nuestros hermanos Pues todos tenemos Que comparecer Para ser juzgados Ante tu Tribunal Señor, danos tu Espíritu Cólmanos de alegría Y paz en nuestra fe Hasta que rebosemos de esperanza Por la fuerza del Espíritu Santo Señor, danos tu Espíritu Terminemos nuestra oración Con la plegaria que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Punto Amén Ayúdanos, Señor Dios nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Para que podamos Mantenernos fieles a tu voluntad Y llevar una conducta Digna de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén